7 Curiosidades de la Raza Bobina Guirolando ¿Alguna vez te has preguntado acerca de las maravillas que encierra el mundo de la ganadería? Entre las diversas razas de ganado, la Guirolando destaca como una verdadera joya. No es sólo una raza, es un testimonio de la ingeniería genética y la adaptación inteligente para satisfacer las demandas de la industria lechera y cárnica. En este viaje fascinante, exploraremos las 7 curiosidades más sorprendentes de la raza bovina Guirolando, revelando los secretos que la convierten en una elección única y valiosa en el universo ganadero. 1. Orígenes genéticos, un intrincado crisol de razas. El origen de la raza Guirolando es un cuento fascinante de ingeniería genética y adaptación cuidadosa. Esta raza es el resultado de cruzar dos gigantes de la industria ganadera, el Guir, originario de la India, y el Holstein, de la región franco-neerlandesa. La combinación de estas dos razas aparentemente opuestas ha dado lugar a un bovino resistente y prolífico, capaz de soportar climas variados y producir tanto leche como carne en cantidades impresionantes. La historia genética de la Guirolando es una narrativa que demuestra cómo la ciencia y la selección cuidadosa pueden crear un animal excepcional. 2. Versatilidad excepcional, leche de calidad y carne de primera. Lo que hace que la Guirolando sea verdaderamente única es su capacidad para brindar lo mejor de ambos mundos, leche de alta calidad y carne deliciosa. La habilidad de esta raza para adaptarse a diversos entornos y condiciones climáticas, combinada con su eficiencia en la conversión de alimentos, la convierte en un activo valioso para la industria agropecuaria. Los ganaderos aprecian su versatilidad, ya que pueden centrarse tanto en la producción de leche como en la de carne, según las necesidades del mercado y las condiciones locales. 3. Adaptación al clima, resistencia en todas las estaciones. Una de las características más impresionantes de la Guirolando es su habilidad para adaptarse a una variedad de climas. Originaria de la India, la raza Guira aporta a la Guirolando una resistencia natural al calor extremo, mientras que el Holstein, acostumbrado a climas más fríos, proporciona cierta tolerancia al clima más fresco. Esta adaptabilidad única permite que la Guirolando prospere en climas tropicales y subtropicales, convirtiéndola en una elección ideal para ganaderos en todo el mundo que enfrentan condiciones climáticas diversas. 4. Eficiencia reproductiva, madres excepcionales. La Guirolando destaca como una raza con una eficiencia reproductiva notable. Las hembras de Guirolando son conocidas por ser madres excepcionales, con una capacidad para cuidar a sus crías que supera a muchas otras razas. La combinación de instintos maternos fuertes y una tasa de reproducción eficiente ha convertido a la Guirolando en una opción popular para los ganaderos que buscan aumentar sus rebaños de manera sostenible y eficaz. 5. Longevidad y resistencia, una inversión a largo plazo. La longevidad y la resistencia son atributos clave que hacen que la Guirolando destaque en la industria ganadera. Estos bovinos son conocidos por su robustez y capacidad para resistir enfermedades comunes del ganado. Esta resistencia natural no solo reduce los costos de atención veterinaria, sino que también hace que la Guirolando sea una inversión a largo plazo para los ganaderos. Su capacidad para prosperar en diversas condiciones ambientales contribuye a su reputación como una raza que perdura a lo largo del tiempo. 6. Calidad de la leche, más allá de la cantidad. Si bien la Guirolando es conocida por su impresionante producción de leche, no es solo la cantidad lo que la distingue. La calidad de la leche producida por esta raza es excepcional. Rica en nutrientes y con un equilibrio óptimo entre grasa y proteínas, la leche de Guirolando es altamente valorada en la industria láctea. Los productos lácteos derivados de la leche de Guirolando a menudo se distinguen por su sabor cremoso y su capacidad para elevar la calidad de quesos, yogures y otros productos lácteos. 7. Contribución a la seguridad alimentaria global. La Guirolando no solo es una raza ganadera valiosa a nivel local, sino que también desempeña un papel crucial en la seguridad alimentaria a escala global. Su capacidad para prosperar en diversas condiciones y producir tanto leche como carne la convierte en una herramienta poderosa para abordar la creciente demanda de alimentos en todo el mundo. Los esfuerzos de cría y mejora genética continuos están llevando a la Guirolando a desempeñar un papel destacado en la búsqueda de soluciones sostenibles para garantizar que la población mundial tenga acceso a alimentos nutritivos y de alta calidad. En conclusión, la raza bovina Guirolando es mucho más que un simple cruce entre el Guir y el Holstein. Es una maravilla genética, una solución versátil para las demandas cambiantes de la industria ganadera y una contribución significativa a la seguridad alimentaria global. Desde sus orígenes genéticos intrigantes hasta su capacidad para prosperar en diversos entornos, la Guirolando sigue sorprendiendo y asombrando a quienes exploran las maravillas del mundo ganadero. ¿Quién hubiera pensado que un bovino podría encerrar tantos secretos y posibilidades emocionantes? La Guirolando, sin duda, continúa siendo una fuente inagotable de descubrimientos en el vasto campo de la ganadería. La Guirolando, sin duda, continúa siendo una fuente inagotable de descubrimientos en el vasto campo de la ganadería del mundo ganadero. La Guirolando, sin duda, continúa siendo una fuente inagotable de descubrimientos en el vasto campo de la ganadería del mundo ganadero.